Funciona bien, ¿no? Bueno, basta de pavada Porque después dice que hablo mucho En esta canción que se llama 24 rosas Este muchacho me Mata con su Presión Ay, me muero con este muchacho Vienen más Cerrarle la puerta, por favor No, por ahí que sean más Movimientos divinos Money, money, dale Con ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.